La Nota Editorial a continuación con el título La Última Protesta No recordamos cuándo fue ni quiénes las protagonizaron, aunque las demandas las imaginamos porque con el paso del tiempo se han acumulado. Y es que hace alrededor de 30 años, con un auténtico liderazgo comunitario, Baní contaba con representantes genuinos de nuestros barrios. Dirigentes legendarios altamente comprometidos que luchaban por el desarrollo colectivo sin esperar nada a cambio. Sin embargo, en los últimos años, la sociedad ha cambiado, como también han cambiado los actores en el mismo espacio. Con razón, a modo de cuestionamiento, escuchamos el lamento de personas que atribuye la falta de liderazgo al proceso de desvalorización social dirigido a desmontar los más elevados signos de nuestra identidad. Vale decir, menguar el espíritu de lucha de un pueblo que hasta finales de la década de los años 90 contaban con el mayor número de entidades comunitarias. De hecho, teníamos organizados los obreros, productores agrícolas, cafetaleros, transportistas profesionales y sindicalistas en todas las áreas. Obviamente, en la actualidad, contamos cientos de juntas de vecinos que se reúnen para presentar las propuestas de obras en las asambleas del presupuesto participativo. Muchas de esas organizaciones sirvieron de base para la formación de dos federaciones que competían en la zona norte. Lamentablemente, esas dos entidades lucen nati muertas sin cumplir con la misión que dieron origen a su fundación. Por esa razón, cuando se produce una situación cuya solución debe ser reclamada ante las autoridades competentes, la población se muestra impotente sin rumbo ni dirección. De ahí que por desesperación se lancen a quemar neumáticos en la calle, causando graves daños a las vías recién asfaltadas, sin contar con los efectos nocivos de la humareda que se esparce por todas las viviendas. Así ocurrió en esta ciudad cuando, de manera espontánea, decenas de individuos se tiraron a las calles a quemar neumáticos en protesta por las largas tandas de apagones que se registran. Partiendo de esa realidad, sin pretender la cátedra de organización social, creemos necesario abogar por el resurgir de un nuevo liderazgo comunitario, construido y orientado para luchar exclusivamente por el desarrollo de nuestros barrios y comunidades, alejado de los partidos políticos responsables del retroceso y estancamiento que experimentan. Ojalá que nunca haya que recurrir a las protestas para exigir la atención del Estado dominicano, porque el diálogo conduzca a evitarlas. Entre tanto, lo más sano y conveniente es crear un espacio de organización que piensen exclusivamente en el bienestar de la población vanileja. Y bien, mis amigos televidentes, hasta aquí la nota editorial titulada en la tarde de hoy, La Última Protesta. Y hasta aquí también esta primera emisión de Peravia Noticias, correspondiente a día viernes 2 de septiembre de este año 2022. Les acompañó José Miguel Ortiz. Pasen ustedes un buen fin de semana. La Última Protesta.